Hola, en España suele preocupar poco lo que ocurre fuera de sus fronteras. En las campañas electorales, la política exterior no juega ningún papel, a diferencia de la importancia que se le da en otros países. Esto, no obstante, está cambiando, dice mi invitado de esta semana. Los españoles están dando cuenta de que todo, desde la economía hasta la última de las decisiones políticas, viene determinado por los acontecimientos internacionales, afirma poniendo el ejemplo de la guerra en Ucrania. Emilio Lamo de Espinosa es licenciado en Económicas y en Derecho por la Universidad Complutense, doctor en Derecho por esta universidad y doctor en Sociología por la Universidad de California. Ha sido fundador, director y presidente del Real Instituto Elcano y actualmente es catedrático emérito de Sociología de la Universidad Complutense y también académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Ha escrito varias decenas de libros, el último de los cuales es Entre Águilas y Dragones, el declive de Occidente, que fue premio espasa de ensayo en 2021. Este libro, que es un ambicioso tratado de sociología global, nos servirá de guión para una conversación en la que abordaremos los logros de la civilización occidental frente a sus alternativas, la validez de la tesis del fin de la historia de Fukuyama, el agotado impulso federalista en la Unión Europea, la necesaria defensa militar de nuestro modo de vida, igualdad y desigualdad globales, la debilidad del Estado en Latinoamérica y la obligatoriedad de rescatar el viejo contrato social al tiempo que promovemos la globalización. Muchas gracias por las suscripciones al programa, por los comentarios y por las sugerencias sobre temas y posibles entrevistados que me enviáis cada semana. Os dejo ahora con Emilio Lamo de Espinosa. Los que subraya, pero solo un lápiz, que me parece una cosa más respetuosa, ¿no? Yo los destrozo, los destrozo, subrayados, hago de todo. Sí, sí. Creo que es el mejor modo de leer un libro, sin duda. Sí, sí. No nos ponemos de acuerdo en cualquier caso, que todo está bien, ¿no? Pero bueno, entonces, si quieres empezamos, bueno, un poco presentando tu libro, el libro que has escrito, que además, hay que decirlo, es el Premio Espasa del año pasado. Bueno, bueno, esto sí. Entonces, has escrito un libro sobre política internacional, relaciones internacionales, sociología global, no sé si existe esta disciplina, me lo estoy inventando, ¿no? Sí, existe, existe, y me he dedicado a ella. Sí, tiene mucho de sociología. Y aquí también viertes tu experiencia de muchos años como director y presidente del Real Instituto Urcano, que es uno de los mejores think tanks de Europa en el campo de relaciones internacionales, y este think tank, esta institución está en España, donde paradójicamente las encuestas nos muestran que a los españoles nos preocupa muy poco lo que ocurre fuera, ¿no? Por ejemplo, en las elecciones es un non-issue, que digamos, ¿no? O sea, aquí se habla nunca de política exterior, ¿no? Entonces, la primera pregunta que te lanzaría sería, ¿se puede hacer algo para que nos demos cuenta que la política y en general el modo en que vivimos están determinados por lo que ocurre en el mundo, no solo por lo que ocurre dentro de las fronteras? Bueno, podemos hacer algo, y esa fue la idea primigenia para montar el Real Instituto Urcano, justamente el incorporar los temas internacionales de política exterior, un poco, pues, al debate público en España, ¿no? Del cual estaba enormemente ausente, pero ya no, ya no, porque poco a poco las cuestiones internacionales inevitablemente van entrando, y van entrando incluso en la misma opinión pública, ¿no? Es decir, los problemas de la energía, los problemas de la pandemia, y ahora recientemente la guerra de Ucrania, están poniendo de manifiesto, bueno, pues que vivimos en sociedades globalizadas, ¿no? Y que, como se dice en el libro, pues el clima es global, la salud es global, la seguridad es global, la economía es global y tantas, la energía es global y tantas otras cosas son globales, y por lo tanto no hay más remedio que, bueno, pues tomarlo en consideración. Y, de hecho, los últimos sondeos de estos últimos meses, estoy hablando, con ocasión de la guerra de Ucrania, han venido a cambiar sustancialmente temas muy tradicionales de la cultura política de los españoles. Por ejemplo, había un rechazo global a la OTAN, ya no existe ese rechazo, en todos los sondeos de hace décadas, cuando se les preguntaba a los españoles donde había que reducir el presupuesto, siempre te decían política exterior y defensa. Eso era clásico, ¿no? Bueno, pues esas dos cosas han cambiado radicalmente también en este momento. Quiero decir con ello que inevitablemente la realidad se acaba imponiendo y la opinión pública poco a poco va comprendiendo la enorme importancia que tiene la política exterior. Ya no solo la política europea, esa sí se miraba un poco, algo a América Latina, aunque no mucho, pero también, pero es que en este momento es la política global. Sí, el tema va incorporándose. Parece que también la cuestión de lo políticamente correcto que termina el discurso público en todos los ámbitos alcanza también a las discusiones sobre política exterior y política internacional, ¿no? Y parece que a veces no se puede decir lo obvio. Me refiero con esto. Hace muy poco tiempo, Josep Borrell, que es la persona que está en la cumbre de la política comunitaria en materia de política exterior, ¿no? En Europa hablaba de cómo Europa era, cuál es la metáfora exactamente. Europa era como un jardín y el resto era una jungla. No sé si recuerdas esto que decía, ¿no? Entonces, y había que proteger el jardín, ¿no? Sí, sí. Yo utilizaba una metáfora que no era suya. Hablaba de países herbívoros y carnívoros, ¿no? Y esto era un jardín herbívoro y estábamos rodeados de carnívoros. Y es verdad. Y se le echaron encima, si recuerdas, ¿no? Los de siempre, las críticas de siempre, ¿no? Bueno, que sí, neocolonialismo, todas estas historias, ¿no? Bueno, tú en tu libro hablas mucho de Occidente. Es ahí donde me gustaría ligarlo, ¿no? De cómo dar la espalda a Occidente retrasa la modernización de sistemas políticos y económicos, de cómo, literalmente dices, modernización es occidentalización, ¿no? Entonces, ¿podemos decir ya que Occidente es mejor en este sentido? Que la democracia liberal, que no es perfecta, pero sí es perfectible, ¿no? ¿Es el modelo al que aspiran todos? ¿Se puede decir? Bueno, yo no tengo la menor duda. Y votan con los pies, como se ha dicho siempre. ¿Dónde quieren ir los emigrantes de este mundo? Pues, desde luego, que yo sepa, no quieren ir a Rusia. Nadie dice, oh, qué bien, me voy a ir a vivir a Moscú o me voy a ir a vivir a Beijing. Donde se quieren ir es a Europa o a los Estados Unidos. Esos son los dos grandes polos de atracción de inmigrantes. Si pueden entrar ahí, ahí entrarán. Si no, se quedan en otros sitios. Y eso pone de manifiesto claramente la superioridad en todos los sentidos de la cultura occidental, en este momento, de la civilización occidental, que ya es global, porque ya no es una civilización occidental, sobre cualquier otra alternativa, ¿no? En la primera estrategia de seguridad europea, que la elaboró Javier Solana, se decía algo que yo he recogido y he enfatizado, ¿no? Se decía que Europa jamás había sido tan libre, tan segura y tan próspera. Los tres elementos que un ciudadano razonable puede pedir de un sistema político, ¿no? Que es la libertad y seguridad, en primer lugar, que es lo más importante. Después prosperidad, después libertad. Probablemente por este orden, ¿no? Para además lo clásico. Exacto, te lo voy a decir. La necesidad. Por lo tanto, y eso lo podemos extender al resto del mundo. Podemos decir, y yo lo digo, que nunca jamás en la historia, lo creo de verdad, nunca jamás en la historia, tanta gente y durante tanto tiempo ha gozado de tanta libertad, de tanta seguridad y de tanta prosperidad como en los occidentales, pues prácticamente en los 50 de pasado siglo. Ha sido un periodo brillante. Brillante, pues yo qué sé, no sé con qué se puede comparar. Yo le he preguntado a historiadores amigos míos que me dijeran un tan largo periodo de tanta, de tanta progreso y de tanta mejora y no me saben mencionar ningún otro. De un modo que sí, creo que podemos decir que hemos vivido en el mejor de los mundos existentes. No es el mejor de los mundos posible. Yo me puedo imaginar, me imagino sin dificultad, mundos mejores, ¿no? Pero no han sido, no han existido. Y este es uno de ellos, sin la menor duda. Y creo que sigue siendo así. Y creo que sigue siendo así, a pesar de los problemas que arrastramos siempre, de dificultades, algunos muy relevantes, pero creo que sigue siendo así. Y eso es Occidente. Eso básicamente es Occidente. Es el Estado democrático. Es la economía de mercado. Y es una cultura basada en la racionalidad y en la ciencia. Me parece que es la tríada fundamental del mundo próspero, del mundo moderno y del mundo próspero. Y de eso hablas también en el libro, ves de innovación, etcétera, ¿no? No, digo todo esto aparte de por razones obvias, ¿no? Porque, claro, pese a que hay un consenso sobre esto, un consenso, digamos, racional sobre lo que estás diciendo, pero también esta idea de Occidente en sí, por hablarlo en general, está asediada por todos lados, ¿no? Está asediada por regímenes muy poco liberales, fuera de Occidente, y está asediada también por una parte de la clase política, digamos, o digamos que va en contra de la propia idea de Occidente, lo que representa en la forma en la que estás definiendo, ¿no? Por ejemplo, en tu libro hablas mucho, por ir a un autor clásico, ¿no? También hablas mucho de citas a Fukuyama, ¿no? A mí me parece que Fukuyama es un gran incomprendido, ¿no? Desde que sacó... Pero yo creo que sigue teniendo razón, ¿no? Es decir, desde el fin de la historia, si tú te fijas, los libros que has sacado, que son todos magníficos, en mi opinión, ¿no? Es un poco el diálogo con sus críticos iniciales, con el fin de la historia. Y ha empezado, digamos, cada libro se dedica a meter la etnia, meter la religión, meter una serie de cosas, el reconocimiento. En el último libro, ¿no? Pero es un diálogo, pero yo creo que su tesis inicial sigue siendo válido, ¿no? Es decir, no hay un soft power, por hablar de otro concepto también que tú manejas muy bien, ¿no? China no tiene ese soft power que tiene Estados Unidos o tiene Europa. No lo tiene, ¿no? No queremos vivir como China. No queremos vivir como Turquía, por ejemplo, en el aspecto más autoritario, ¿no? Entonces, ¿qué opinas de esto? Bueno, yo estoy 100% de acuerdo con tu valoración de Fukuyama. Yo leí el libro en su momento y me gustó mucho. Me gustó mucho, es muy beberiano, yo soy muy beberiano. Sí, el libro es de beber. Sí, de Max Weber. El libro me gustó mucho, pero al final el libro ha sido juzgado básicamente por su título. El fin de la historia. Bueno, pues no se ha acabado la historia, claro, es evidente. La historia no se ha acabado, continúa. Y en ese sentido, pues es muy fácil golpear el libro de Fukuyama. Pero cuando te vas al contenido, la idea fundamental es que no hay modelo alternativo a una sociedad liberal. Y esa sociedad liberal tiene al menos dos elementos. Yo siempre le añado un tercero, pero al menos dos elementos los he mencionado. Por una parte, el Estado democrático. No tenemos ningún sistema político con legitimidad alternativa a la democracia. No lo tenemos en este momento, por fortuna. Y Fukuyama tiene toda la razón. Y los sistemas que no son democráticos, pues le rinden la típica pleitesía del vicio a la virtud. Y se presentan como democráticos y hacen elecciones. Son iliberales, pero en el fondo se quieren vender como si fueran democráticos. Y tampoco tenemos, en segundo lugar, un modelo económico alternativo a lo que es la economía de mercado. Lo que cuando yo era joven le llamábamos el modo capitalista de producción. Para entender, no hay alternativa al capitalismo. Y eso es así. Hace 50 años sí existía. Antes de la caída del muro de Berlín, pues teníamos modelos alternativos. En este momento no hay ninguno que tenga legitimidad. Y en ese sentido, pues Fukuyama tiene toda la razón. Es el fin de la historia en esa dimensión, al menos. Pero creo que es indiscutible que no tenemos hoy modelos alternativos. Parece que Pekín, Beijing, el modelo de autoritarismo, Estado autoritario con economía de mercado. Vamos a ver eso que recorrido tiene. Y lo estamos viendo en este momento. Es verdad que eso ha tenido un éxito enorme durante 20 o 30 años. Pero vamos a ver que recorrido tiene. En tu libro dices, creo que te cito literalmente, que Europa no parece que vaya a ser un Estado. No será nunca un Estado. Sin embargo, yo recuerdo, era un canijo, que en tiempos de Jacques Delors, el antiguo presidente, debía ser en mitad de los 90 o algo así, el antiguo presidente de la Comisión Europea, íbamos un poco en esa dirección. Una dirección, si quieres, de un federalismo europeo. ¿Qué ha pasado con ese impulso federalista europeo? Parece que se ha perdido. Ya nadie habla de nada de esto. Bueno, yo creo que el objetivo, y yo lo defiendo, el objetivo final de Europa solo pueden ser los Estados Unidos de Europa. Por lo tanto, eso debería de ser el objetivo. Y Europa solo conseguirá ser un sujeto histórico relevante en las próximas décadas si camina en esa dirección. Y acaba articulándose más o menos con unos Estados Unidos de Europa. Lo que pasa es que eso es muy difícil. Eso es muy difícil por múltiples problemas internos, sobre todo, también externos, pero sobre todo internos. Las historias nacionales de los diversos países, las culturas, las lenguas, las proyecciones coloniales e históricas de unos y de otros. Todo eso dificulta mucho el que Europa se acabe articulando como una unidad. Es decir, que saltemos del veto a la mayoría, para entendernos, en términos de toma de decisiones. Y no lo veo fácil. Aunque es evidente que a medida que aparecen enemigos internos, se nos ponen los pelos de punta. Empezamos a darle las orejas al lobo. Y empezamos, evidentemente, a buscar mecanismos de actuación cooperativa, coordinada, mucho más eficientes. Esto, recuerdas que lo vio Ortega claramente en la rebelión de las masas, cuando decía aquello de que Europa se unirá cuando por los Urales aparezca la coleta de un chino. Por cierto, una frase hoy claramente políticamente incorrecta, que no se puede repetir. Aquí no tenemos en cuenta la corrección política, no te preocupes. Lo decía Ortega, no lo digo yo, lo decía Ortega. Exacto. Y añadía aquello de que se produzca como era un zurriagazo del gran magma islámico. Algo así era la frase. Bueno, pues efectivamente, en la medida en que estamos viendo peligros, el proceso, digamos, se acelera. Y la verdad es que después de un periodo muy negativo, desde comienzos de este siglo, después del fracaso del Tratado Constitucional. El fracaso del Tratado Constitucional le dio un frenazo enorme al proceso de construcción europea. Especialmente grave fue el rechazo francés. Porque el Tratado Constitucional era el momento en el que supuestamente Europa pasaba de una unión económica a una unión política. Avanzaba, avanzaba según el modelo clásico funcionalista. Comencemos con los intereses, las uniones económicas. La economía tirará de la política, la política tirará de la cultura. Este fue el modelo inicial de construcción. Y el Tratado Constitucional era el momento en el que Europa tenía que pasar de una unión económica a una unión política. Eso fracasó. Y hemos estado casi más de una década dando tumbos, dando tumbos y sin acabar. Pero posteriormente nos hemos encontrado la gran crisis, la gran recesión, errores graves en la gestión de la gran recesión. Luego eso se rectifica. Luego hemos tenido la pandemia. Errores graves al principio de la pandemia que se rectifican de un modo excelente. Entramos posteriormente en casi una mutualización de la deuda. Y ahora con la guerra de Ucrania, esa unidad se ha manifestado de un modo francamente positivo. Estoy pensando en muchas cosas. Estoy pensando en la reacción de los polacos recibiendo millones de migrantes ucranianos. Magnífica. Estoy pensando en lo que llaman el Seidenbender de Alemania. Es decir, el giro que está dando Alemania en lo que es su política de defensa. Estoy pensando, como decía anteriormente, en el giro de la opinión pública también. Es decir, que bueno, en este momento cabe ser moderadamente optimista. No creo que Europa vaya a ser un sujeto histórico en diez años. Tendría que hacer un gran esfuerzo. Vamos a seguir dependiendo del paraguas de seguridad de los Estados Unidos y de la OTAN. Hablaremos de eso. Creo que no tenemos alternativa. Pero estamos empezando a ser conscientes. Yo en mi libro y en mis conferencias de hace años siempre decía el problema de Europa es que no sabemos lo que nos pasa y eso es lo que nos pasa. Bueno, pues empezamos a ser conscientes de lo que nos pasa. Y eso es el primer paso, sin duda alguna. Me gusta que hayas traído a nuestro diálogo el momento este constitucional fallido. Que desde luego fue Francia que, digamos, lo que requería la entrada en vigor. Podríamos habernos saltado este resultado negativo de Francia, pero es imposible que un Estado fundador no figure en ese momento. Podríamos saltarnos el resultado negativo holandés, pero no el francés. Exacto. Y ahí se paró todo. Pero fíjate, yo creo que se ha hablado poco. No sé lo que opinas tú. De cómo esto que empezó a coincidir, esto que yo estaba diciendo de este momento más federalizante, si quieres, que fue la segunda mitad de los 90, que es un periodo que... No mencionabas antes, del oro. Sáctelo. Exacto. Que coincidía también con una recuperación económica y tal. Es decir, en los años ya, en el momento que se pone, se vota, digamos, en algunos casos referéndums y en otros casos, como en España, una ratificación parlamentaria, el proyecto de constitución en Europa, que hubiera sido un momento clave y constituyente, si quieres, por usar una expresión manida, ya empieza... Lo que está jugando ahí no es tanto el rechazo francés, no es tanto un rechazo a lo que implica la constitución. Yo dudo mucho, siendo un poco cínico, que alguien se leyera porque no sé ni cuántos en España. En otros países se leyeron el proyecto de la constitución, que era un libro, digamos, antes de ir a votar. Pero coincidía, como siempre, con una manifestación o se usaba el voto. Tú sabes que muchos de este tipo de referendos, votos, etc., se hacen para dar una patada en el culo al gobierno de turno. Digamos, es una elección que se llama de segundo orden. Entonces, ahí estamos jugando unas cuestiones puramente nacionales. En el caso de Holanda, lo mismo, y en muchos otros casos. Entonces, y empieza a jugar también un malestar con la economía, con la desigualdad, etc. Todo este tipo de cosas. Tú, como buen sociólogo, sabes que los votos siempre están correlacionados con algo. Uno opina que la democracia funciona mal si a él personalmente le va mal en la economía. Este tipo de cosas. Entonces, yo creo que no se ha hablado suficiente de cómo el rechazo a esta Europa más federalizante o este proyecto europeo llevaba mucho de rechazo de las situaciones personales, individuales en cada país. Digamos, ¿no? Creo, creo. No sé si se ha analizado mucho esto. Bueno, yo creo que sí, pero ha sido creciente. Es decir, si examinamos la historia de los populismos en Europa y en Occidente en general, ¿no? Trump es otro. Si examinamos esa historia, esa historia tiene 10 o 15 años, no tiene mucho más. Y yo creo que tiene mucho que ver con el proceso globalizador. Yo he argumentado que la globalización, que en principio ha sido positiva, especialmente para los pobres de este mundo, especialmente para los que hablábamos de tercer mundo, la globalización, quieras que no, te aproxima a lo lejano, pero te aleja de lo próximo. Y entonces, si yo estoy, por poner un ejemplo, si yo estoy trabajando en mi departamento de la Universidad Complutense, con un equipo que está uno en Berlín y el otro en el MIT, en Boston, pues no tengo nada que ver con el vecino del pasillo. Me separo del vecino del pasillo. Bueno, pues la globalización es eso. La globalización ha creado, ha dualizado todas las sociedades nacionales, ricas y pobres. ¿Qué entiendo por eso? Por una parte, ha hecho a florecer un sector de personas bien educadas, con idiomas, con buenos salarios globalizadas, incorporadas a las redes transnacionales de información, de valor, de comercio, de servicios, de lo que sea, lo que yo llamo los globalizados. Pero, a su vez, esos sectores se desnacionalizan, se desterritorializan y se separan, a su vez, de los otros sectores de gente con poca educación, con poca capacidad, pues de trabajar en Singapur o en Londres y, por lo tanto, los que llamo los left behind, los abandonados, los territorializados. Entonces, ha producido esa dualización entre los globalizados y los territorializados y, lógicamente, los territorializados, ¿qué es lo que buscan? Pues protección, efectivamente, como señalabas tú, buscan protección y eso significa tres cosas. Eso significa, por una parte, nacionalismo político, regreso al Estado, al Estado-nación viejo. En segundo lugar, proteccionismo económico también, oiga, protéjame de los embates de la globalización. Y, finalmente, y también es interesante, conservadurismo moral. O sea, regresa a posiciones morales, tradicionales y conservadoras. Y esos son los populismos en todas partes. Eso es el Brexit, eso es Trump, eso es Le Pen, eso es Italia, aquí también, etcétera, en todas partes. Y es esa reacción, esa reacción. O sea, la globalización ha sido positiva en general, pero ha creado esta brecha, esta brecha nos afecta a todos. También se da en los países, en los países en desarrollo, o no tan desarrollados. O sea, en América Latina, la tienes claramente, ¿no? Sí, sí. Con una burguesía claramente desnacionalizada y desterritorializada que tiene más base en Miami que en Buenos Aires o en México, DF, y lo tienes en todas partes, ¿no? Y eso, ¿a dónde nos conduce? Bueno, nos conduce a que hay que volver a suturar las sociedades nacionales, pues como ya planteó en su momento Bismarck con el Estado de Bienestar, tenemos que reconstruir el Estado de Bienestar, tejer, suturar en una política de reincorporación y efectivamente romper con las desigualdades crecientes. Como tú sabes, se habla mucho de la desigualdad, la desigualdad del mundo ha decrecido. Claro, la desigualdad del mundo ha decrecido, pero ha crecido dentro de los países, ha crecido dentro de todos ellos, en los pobres, en los ricos, la desigualdad interna ha crecido mucho, ¿no? Casi me estás dando el guión del resto de preguntas que, o leyéndome el pensamiento del resto de preguntas que te quería hacer. Son temas también que los tratas todos en el libro. Sobre una curiosidad, ahora lo que estabas diciendo de las, como llamamos, unas clases desterritorializadas, ¿no? Yo recuerdo viviendo fuera de España que me, en una ocasión hablando con alguien de cuestiones políticas, con una persona muy nacionalista en Canadá, que normalmente son de Quebec, me llamó en el fragor de esta discusión cosmopolita, cosa que, como insulto, ¿no? O sea, como sinónimo de desenraizado, ¿no? Lo peor que me podía decir este chico, ¿no? Lo cual, al principio, ni lo cogí los primeros segundos porque cosmopolita para mí siempre ha sido una cosa positiva, ¿no? Cosmopolita, como si fuera el capitán haddock, betintín, ¿no? Entonces, llamándome algo así. Pero bueno, una cosa antes de entrar en esto, porque quiero hablar de Weber contigo y quiero hablar de globalización y todo esto, ¿no? Tú hablas mucho también de civilización, ¿no? En tu libro, ¿no? Y estaba pensando estos días que la civilización también se mide, ¿cómo lo pondría esto? Por la forma en la que hacemos la guerra, ¿no? Y estos días, especialmente con la invasión de Ucrania, ¿no? Estamos viendo como el horror nunca se ha marchado, ¿no? Es decir, recuerda uno Yugoslavia, recuerda ahora cómo se comporta el ejército, que es como el ejército ruso, que es como un ejército de estos medievales, ¿te acuerdas? Que llega y arrasa con todo y viola y lo roba todo y cosas así, ¿no? Parece que es que nos cuesta digamos aplicar esta capa de civilización a todo, que parece que lo damos por hecho, pero nunca lo podemos dar por hecho del todo, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, lo veo muy problemático, sí. Y no tengo una explicación una explicación convincente, digamos, ¿no? Yo creo uno, yo creo que la guerra es una constante en la historia humana y esto es algo que nos cuesta mucho interiorizar, ¿no? O casi diría, bueno, como decía Maquiavelo, en el fondo, ¿no? Siempre estamos o en guerras o preparando guerras o saliendo de guerras, pero las guerras forman parte de la historia tanto como la paz. Guerra y paz forman una unidad enorme, ¿no? Y la verdad es que me ha sorprendido a mí mucho también la brutalidad del ejército ruso en su actuación en Ucrania. Yo comprendo, puedo comprender la brutalidad del ejército ruso en la Segunda Guerra Mundial. Habían sido masacrados, habían sido brutalmente, brutalmente tratados por los alemanes, había una sed de venganza y además eran gente muy inculta, eran gente que venía del campo de la mayor pobreza y de la mayor ignorancia, ¿no? Pero ya no es el caso, este no es el caso, que el ejército ruso no está formado por campesinos, etcétera, y además estamos en otro nivel, ¿no? De modo que esa brutalidad me sorprende y al final uno tiene que acudir a, no sé, a Freud y a Tánatos y al instinto de muerte, los humanos tenemos un fondo, los hombres especialmente de violencia, guerreros, mucha gente le gusta guerrear, busca la guerra, se siente realizado en ella y por lo tanto es algo que forma parte de la naturaleza humana. Si es así, pues lógicamente tenemos que controlarlo, pero como ves no tengo, como te decía, no tengo una respuesta, pero me preocupa porque es evidente que no hemos acabado con la guerra, no la hemos acabado con ella y vamos a seguir con ella durante muchas, muchas décadas por lo menos. Ya que has mencionado a Weber, siempre sale de alguna forma otra en nuestras conversaciones Weber, porque es un autor muy importante al que tú le has dedicado mucho. En tu libro también hablas de las fuentes clásicas de poder que salen de esta teoría beberiana, la fuerza, la influencia, la autoridad. Tú sabes que yo siempre añado otra cosa que no es estrictamente beberiana, que es esta legitimidad del poder o este otorgar poder o este que alguien tenga poder por lo que se llama la performance, el ofrecer una serie de bienes, digamos bienestar, pleno empleo, una cosa que tiene que ver más con ese enfoque sustantivo de la democracia más que un enfoque procedimental. Y en cierta manera lo has mencionado antes, ese contrato implícito que vemos ahora en tantos regímenes autoritarios, usted me da su, usted renuncia a su libertad política a cambio de bienestar material, es lo que vemos en China, en Rusia, etcétera, bueno, por no hablar de una forma más pedestre si quieres, en Cuba, en Venezuela, etcétera, pero todo esto yo creo que se está resquebrajando como decíamos antes, o sea, lo que estamos viendo es aspiración a la libertad, a la libertad política, incluso a la libertad individual, incluso en lugares donde no se ha experimentado, por ejemplo en Irán, toda una generación que nunca ha conocido libertad, en China lo mismo, donde incluso hay una amnesia colectiva en estas últimas protestas por las medidas sobre el COVID, nadie mencionaba a Tiananmen y creo que no estaba presente en ningún lado porque no se ha conocido, ¿no? Entonces, ¿qué piensas de esto? ¿De este resquebrajamiento de estos modelos alternativos a lo que decíamos antes de Fukuyama? Literalmente están desapareciendo, eso no quiere decir que el régimen en sí y los regímenes vayan a desaparecer de un día para otro, pero yo creo que la idea de que este tipo de regímenes pueden ser alternativa a la libertad, perdón, a los regímenes liberales que tenemos es una quimera, no es verdad, ¿no? Yo estoy, sí, yo creo que es así y yo creo que es así y sobre todo espero que sea así las dos cosas, no estoy de todo seguro, pero en buena medida sí espero que sea así. Yo creo que lo que se dio a llamar en su momento las dictaduras para el desarrollo, la franquista fue una en los años 60 o Pinochet y ahora hemos tenido evidentemente el caso espectacular de China, eso funciona cuando tú estás sacando a masas de la pobreza absoluta e incorporándolas a un sistema y por lo tanto mantienes un ascensor un ascensor de movilidad social ascendente en el que bueno pues unos han entrado ya en el ascensor y han subido pero yo estoy en la cola esperando y me va a tocar y me va a tocar inmediatamente o ya mi primo ya ha entrado ahora me toca a mí etcétera y por lo tanto hay unas expectativas hay unas expectativas de crecimiento de prosperidad de desarrollo cuando la gente está en situaciones de enorme miseria como estaba China por ejemplo pues más de la mitad de la población estaba al borde de la hambruna literalmente al borde de la hambruna pues en esas condiciones es evidente que la libertad no es un problema lo que es un problema es la subsistencia y por lo tanto esa es la principal prioridad pero a medida que eso va aumentando y vas teniendo cada vez más clase media clase media bueno esa subsistencia y esa movilidad social ascendente pierden relevancia lo ves también no la es importante ser rico pues mire usted al principio mucho y luego cada vez menos ¿no? pues acerre todo lo mismo y entonces aparecen otras prioridades y la prioridad en ese momento más que la libertad fíjate yo utilizaría una palabra que me parece relevante y que ha aparecido en muchas de estas movilizaciones ¿no? que es dignidad ser tratados con dignidad usted no me puede maltratar no puede ser que la autoridad los policías las guardias civiles etcétera me insulten me maltraten a mí a mi mujer a mi familia oiga trátenme con dignidad y esa petición de dignidad se acaba transformando efectivamente en una petición bueno pues de libertad y todos esos países tienen ese ese proceso primera emergencia de una clase media clase media que adquiere mecanismos de voz quiere participar y empieza a presionar y pide y pide libertad yo creo que la libertad es una la libertad la dignidad el tratarme bien es una demanda universal es una constante no hace falta estar especialmente bien educado para pedir oiga tráteme usted tráteme usted con dignidad y aflora de un modo espontáneo en todos los sistemas cuando en un momento dado empiezan a tratar la gente empieza a sentirse maltratada ocurrió con las primaveras árabes la gran palabra de las primaveras árabes fue esa dignidad pero lo vemos en Irán con las mujeres lo vemos en este momento en China la población dice no puede usted seguir maltratándome encerrándome no dejándome no ya está bien estoy harto no estoy harto de modo que sí yo creo que hay un camino espontáneo hacia la libertad que con mucha frecuencia o con cierta frecuencia se ve interrumpido por regímenes ya no autoritarios sino totalitarios y lo que vemos es que efectivamente cuando eso aparece esos regímenes o se democratizan o se totalitarizan ese proceso de retotalización lo hemos visto claramente lo hemos visto en Rusia Putin ha transformado lo decía recuerdo el Economist una portada Rusia es en este momento una sociedad de nuevo estalinista ya no autoritaria e iliberal sino totalitaria y lo estamos viendo también en China con enormes dificultades Xi Jinping no está avanzando está retrocediendo está está bunkerizándose está bunkerizándose y vamos a ver qué pasa en Irán bueno parece que han dado han dado han abierto un poco la mano con la policía de la moral vamos a ver eso por dónde por dónde camina esos países totalitarios que eran un cierto modo la alternativa a la sociedad liberal democrática están demostrando que son profundamente inestables por dentro aparte de ineficientes eso sería otra cosa es muy ineficiente que también juega un papel ahí claro desde luego lo del contrato implícito que decíamos antes pero tienes razón en esto porque ahora mismo según estabas contándolo es verdad que todos estos movimientos que estás citando empiezan toda esta contestación empieza de una forma casi anecdótica fíjate en Túnez un vendedor de frutas que va por la calle que acostumbrado a que la policía bueno pues la corrupción de la policía dice ya basta tráteme con dignidad y eso da pie a un movimiento global que es la primavera árabe una cosa así el pobre vendedor de frutas no estaba pidiendo que se quemó a lo bonzo allí no estaba pidiendo libertad política ni nada simplemente tráteme con dignidad en Irán pasa lo mismo una chica que la detienen acaba muerta en extrañas circunstancias por usar el vocablo típico tráteme usted con dignidad deje de abusarme ya la palabra clave para mí en todas estas movilizaciones es dignidad tráteme con respeto conozcame como una persona no soy una máquina no soy un perro tráteme con dignidad pero eso es una pendiente deslizante lo que se dice en inglés el slippery slope eso te lleva a pedir oiga dignidad pasa por libertad también y por libertad pasa por libertad política no es una cosa simplemente individual pero bueno ahora hablaremos un poquito más de esto pero otro tema del que dedicas mucho y es una cosa que yo vengo pensando mucho tiempo es la cuestión de la defensa en Europa un poco por seguir saltando de un lado para otro hace dos días no sé si lo viste la primera ministra de Finlandia Sanna Marin estaba de visita en Australia de una conferencia que ha pasado bastante desapercibida pero es muy importante hay que decir una cosa que es un poco esta cosa del emperador está desnudo decía que si no fuera por Estados Unidos la ayuda de Estados Unidos a Ucrania estaríamos en una situación muy difícil en Europa y tiene toda la razón tú por ejemplo en el libro hablas mucho de Europa como te cito literalmente como un gorrón de la seguridad americana desde la posguerra sin embargo esto que lo llevamos viendo desde hace mucho tiempo los gobiernos europeos no se acaban de poner las pilas con esto entonces arrastran los pies entonces ¿qué hace falta para que nos tomemos en serio la supervivencia de nuestro modelo de vida requiere también de que nos tomemos en serio su defensa militar y requiere de inversión militar etcétera ¿qué problemas estamos viendo ahí? son problemas de tipo político que cuesta mucho a los políticos vender la idea de que y encima en estas situaciones de digamos problemas presupuestarios problemas económicos etcétera que hay que destinar una parte del escaso dinero que tienen los gobiernos a defensa militar ¿no? ¿cómo lo ves? Sí yo creo que tenemos que hacer un poquito de historia para contestar esa pregunta ¿no? porque los europeos no somos conscientes de que desde el año 45 la seguridad de Europa y la libertad o lo que sea ha pasado a depender de dos potencias pasó a depender de dos potencias extraeuropeas que fueron Estados Unidos y la vieja Unión Soviética por decirlo de algún modo con la segunda guerra Europa perdió las colonias pero la consecuencia de la devastación interna fue que Europa mismo fue colonizada y desde el año 45 el destino de Europa ha estado no en manos de los europeos sino en manos de americanos o de rusos o de soviéticos si media Europa vivía bajo condiciones de libertad y la otra media bajo condiciones de servidumbre y estoy recordando ahora la preciosa cita de Tóqueville bueno pues no dependía de los europeos dependía de otras potencias extraeuropeas y así seguimos esta es la realidad la realidad hombre luego cayó el muro de Berlín Europa triunfó en ese sentido la Unión Soviética implosionó parte de la media Europa se pasó a la libertad y aquí está y se pasó a la libertad entrando en la Unión Europea y sobre todo sobre todo para ellos entrando en el paraguas de seguridad que significa la OTAN y por lo tanto seguimos dependiendo de esa paraguas de seguridad nos guste o no nos guste es cierto que la Unión Europea ya con la European Global Strategy con la estrategia global europea lanzó el proyecto de la autonomía estratégica el proyecto de autonomía estratégica es un proyecto excelente es un proyecto Europa debe de tomar las riendas de su destino en sus propias manos como nos dijo Angela Merkel en alguna ocasión y lo he citado muchas veces y eso es un gran proyecto Europa tiene que estar en condiciones de asegurarse su propia seguridad garantizarse su propia seguridad y no dependiendo inevitablemente del paraguas de seguridad que nos ofrecen los Estados Unidos entre otras cosas porque ese paraguas de seguridad cada vez es más incierto recordemos que Trump dijo que la OTAN estaba obsoleta luego con un estilo con un estilo muy trumpiano declaró obsoleta su previa declaración de obsolescencia pero nos dejó a todos absolutamente digamos sin saber a qué cartas quedarnos bueno Joe Biden nos da tranquilidad pero podía volver a ganar Trump o podía volver a ganar algún trumpista y podía en ese caso liquidar a la OTAN y si Estados Unidos liquidara la OTAN Europa se encontraría en serias dificultades no porque no tenga recursos frente a la Unión o frente a Rusia tiene recursos pero tiene que poderlos activar Europa en este momento tenemos 27 ejércitos que yo llamo besfalianos preparados para defender el territorio del ataque del vecino ataque que no se va a producir porque para eso está la Unión Europea pero sin capacidad de proyectar fuerza por lo tanto si nosotros tuviéramos los europeos que hacer frente a la amenaza a la amenaza rusa en Ucrania pues no estaríamos en condiciones de hacerlo esta es la realidad y al final quien está llevando la guerra son Estados Unidos no nos engañemos esta es una guerra entre Estados Unidos Rusia y China entre Estados Unidos y Rusia en la que los soldados son ucranianos pero la mayor parte del material la logística la inteligencia etcétera la proporcionan los Estados Unidos esta es la realidad de modo que la necesaria autonomía estratégica de Europa que no abarca solo la seguridad abarca también seguridad energética abarca también seguridad sanitaria y tantos otros campos eso está muy lejos en la agenda tenemos que trabajar en esa dirección pero en absoluto en absoluto tenemos autonomía estratégica e incluso si nos pusiéramos muy en serio muy en serio a tratar de generar esa autonomía estratégica pues no menos de un par de décadas lo necesitaríamos pensemos que crear un ejército europeo para entendernos pues es algo que conlleva mucha dificultad en este momento pues tenemos no sé si son varias docenas de carros de combate otros tantos de municiones otros tantos de cazas los sistemas no se entienden no tenemos un centro de command en control por lo tanto crear una fuerza de defensa de defensa europea es un proceso de largo plazo no hay un mercado único me refiero simplemente a lo que en inglés se llama el procurement en el mercado militar literalmente pero parece que también los problemas son más bien de ineficiencia ineficiencia en la coordinación e ineficiencia política también Ucrania es un ejemplo pero se nos pasa también por alto que en pura ayuda humanitaria o al desarrollo etcétera europa siempre suele estar por encima de eeuu que se dedica más a proveer de material militar y eso está pasando en Ucrania también hay muchísimos hay fondos muy importantes que provengan de la unión europea para reconstrucción ahora para ayuda etcétera energética un montón de cosas todos esos fondos tan ingentes no conllevan a europa ningún poder político como tú estabas diciendo antes por si yo veo que es una grandísima ineficiencia de hecho podríamos decir que buena parte del gasto de defensa se malgasta en ese sentido lo digo en el sentido de que europa gasta en defensa tres veces más que rusia tres veces más pero a la vista está la rentabilidad que rusia y nosotros obtiene de ese gasto nosotros no podemos prácticamente utilizarlo y rusia sí lo puede utilizar lo puede utilizar de un modo muy agresivo por tanto no se trata de gastar más no creo que haga falta a lo mejor sí pero no creo que haga falta lo que habría que gastar bien y si gastáramos bien con lo que gastamos probablemente sería más que suficiente como no gastamos bien y no tenemos esos sistemas de seguridad europeos pues al final hemos llegado a esta división de tareas por la cual digamos la parte militar se encarga en los Estados Unidos se encarga la OTAN y nosotros nos encargamos de gestionar la paz esta es un poco la división de tareas cosa que tampoco hacemos muy bien pero al menos al menos lo hacemos nosotros gestionamos gestionamos la paz pero fíjate que no hemos sido capaces y en ese sentido claro los americanos están cansados de los europeos no hemos sido capaces ni de gestionar la seguridad en Libia no hablo de Yugoslavia en su momento pero es que en Libia tampoco en Siria tampoco es que sea cual sea el problema en nuestras mismas fronteras tenemos que llamar a los Estados Unidos para que nos echen una mano porque los europeos no estamos en condiciones de hacerlo y así se explica que hace ya mucho tiempo muchas décadas pues por lo menos yo creo que fuera ya ya con Bill Clinton y desde luego con Bush con Bush hijo bueno los americanos están deseando liberarse de Europa para centrarse en el Indo-Pacífico es decir su preocupación su preocupación fundamental Europa era el escenario estratégico central del mundo durante la Guerra Fría eso dejó de ser así cuando cayó la Unión Soviética y el escenario estratégico progresivamente pasa a ser el Indo-Pacífico y por lo tanto las tensiones entre Estados Unidos y China y por eso los americanos están deseando liberarse de Europa oye allá tú ocúpate tú de lo tuyo y déjame a mí ya está bien porque ya está bien de que la policía del mundo la haga la pague el taxpayer americano porque no lo paga el contribuyente el contribuyente europeo bueno ellos están deseando como digo deshacerse de Europa liberarse del peso de Europa lo que pasa es que Putin no les ha dejado porque con la guerra de Ucrania los ha vuelto a traer inevitablemente al escenario europeo quieras o no aquí estás y está de nuevo metidos citas también a un autor que me gusta mucho que es Branko Milanovic hablando un poco ahora de también economía y lo de la igualdad y desigualdad que estábamos hablando antes Branko Milanovic que yo creo es el experto creo que está en el Banco Mundial o algo así está en el Banco Mundial bueno pues yo creo que debe ser él el experto en desigualdad global que hay en el mundo entonces fíjate a pesar de lo que un poco lo has avanzado esto antes a pesar de lo que afirman tanto liberales como fundamentalistas de mercado llámalo como quieras como izquierdistas antiglobalización que en esto coinciden la globalización no es un fenómeno irreversible es bastante reversible y yo creo que lo estamos viendo ahora y por lo que decías tú antes el aumento de la desigualdad en los países desarrollados en este caso las clases medias por ejemplo está frenando la globalización globalización que lo podemos medir de muy diversas formas por ejemplo apertura al comercio esto está en regresión o parado digamos y entonces en la medida en que estas clases medias son las que piden protección a sus gobiernos como decías antes esto también lo decías a quien más perjudica es a los países en desarrollo o sea la globalización y esto es un hecho esto no es una opinión esto lo puedes medir quien ha sacado más beneficio de esta apertura al comercio son los países en desarrollo claramente entonces ¿cómo salimos de este dilema? sé que esto es una pregunta muy grande pero bueno ¿cómo salimos de este dilema? ¿cómo compaginar el abrir las fronteras que es bueno para todos con el mantenimiento de la igualdad que al final es lo que lo que determina lo que es la gasolina de las elecciones en cada país que es lo que cuenta al final entonces ¿cómo salimos de esto? hay un sondeo que yo creo que en el libro lo incorporo no recuerdo bien creo que lo comento en todo caso creo que es del año 2017 del Pew Research Center en el que pregunta en el mundo 40 países pregunta por el apoyo a la free market economy en definitiva de nuevo economía de mercado de nuevo capitalismo modo de producir capitalista y los resultados son muy significativos sobre todo comparándolo con aquellas movidas alter mundialistas contra la globalización porque lo que resulta es que los países que más apoyan la economía de mercado pues son China la India Nigeria Ghana Vietnam es decir los países que les ha ido muy bien y allí donde se ha producido por el contrario un deterioro del apoyo a la economía de mercado pues es Italia Grecia España Francia y los países desarrollados lo cual es lógico es lógico a ellos con la globalización les ha ido muy bien ahora diremos por qué y a nosotros nos ha ido relativamente peor no mal porque no hemos no nos hemos deteriorado pero sí comparativamente no hemos crecido claro piensa que China ha multiplicado su PIB por 14 veces y Vietnam por 7 veces durante ese mismo periodo el mundo desarrollado lo ha doblado por dos veces nada más por lo tanto el diferencial se ha ido cerrando ¿qué quiere eso decir? volviendo a tu comentario sobre la desigualdad bueno lo que quiere decir es que la desigualdad en el mundo en su conjunto y eso es Branko Milanovic y la famosa curva del elefante cuando la desigualdad del mundo en su conjunto se ha reducido claramente los países que eran muy pobres y estaban al borde de la hambruna han desarrollado espectacularmente muchos de ellos especialmente especialmente en Asia nosotros hemos crecido menos relativamente por lo tanto el diferencial y la desigualdad se ha reducido ¿qué ha pasado? lo que pasa es que sin embargo dentro de los países la desigualdad ha crecido mucho mucho ha crecido en los países pobres porque aparecen una clase media alta incluso un grupo no despreciable de hipermillonarios el caso de China mientras que todavía tienen gente en situaciones de enorme pobreza por lo tanto la desigualdad en China ha crecido enormemente antes todos eran muy pobres ahora no ahora hay algunos muy pobres pero hay algunos muy ricos y lo mismo ha ocurrido en los países desarrollados los países desarrollados la clase media trabajadora los territorializados pues no han crecido incluso en algunos sectores han decrecido y han aparecido por el contrario sectores de hipermillonarios los ricos se han vuelto mucho más ricos y la desigualdad también ha crecido claro el juego político se mueve dentro de los países y no a nivel internacional por lo tanto la sensación lo relevante en términos políticos es la desigualdad ha crecido y es verdad la desigualdad dentro de los países dentro de los países ha crecido y es lo que nos lleva de nuevo a lo que comentábamos antes sobre la necesidad de suturar esa desigualdad y restablecer el viejo el viejo contrato contrato social pero en fin tú hacías otro comentario sobre la reversibilidad o no de los procesos globalizadores yo creo que esto es muy esto es muy importante yo creo que en el largo plazo en el largo plazo la globalización es probablemente inevitable yo creo que es probablemente inevitable y en ese sentido es una tendencia porque tiene porque tiene sólidos fundamentos económicos sociológicos el mundo se une los medios de comunicación internet tantas otras cosas tantas otras cosas pero es evidente que puede tener procesos de retroceso hubo uno claramente hubo una globalización en Europa antes de la de la gran guerra antes de la primera guerra mundial ya se decía entonces aquello de la paz liberal la paz por interdependencia el dulce comercio que decía Montesquieu no te interesa hacerle la guerra a aquellos con los que estás comerciando negociando y ganando dinero bueno pues ocurrió ocurrió nadie le venía bien pero hubo una una gran guerra que generó un mundo de fronteras esto Stefan Zweig lo cuenta claramente en su libro famoso de pronto no había fronteras y de pronto entramos en un mundo de fronteras de pasaportes etcétera y esto ha vuelto a ocurrir ahora no nos engañemos porque la Ostpolitik con Rusia que la desarrolló sobre todo Alemania desde el principio socialistas luego Angela Merkel ha sido muy partidario la dependencia energética con Rusia la dependencia comercial financiera todos los sistemas de intercambio que se montaron entre Europa y Rusia en el fondo era buscar una paz liberal por interdependencia era lo mismo que por cierto es el sistema con el que se montó la Unión Europea no nos olvidemos la Unión Europea se montó así sobre la interdependencia económica Alemania y Francia Alemania y Francia bueno pues se llevó ese mismo modelo para incorporar a Rusia ¿qué es lo que ha ocurrido? bueno pues que al final las ideologías son muy importantes esto merecería un tratamiento aparte ¿no? en qué medida estamos menospreciando las ideologías al final al final Rusia ha roto con Europa por razones ideológicas ideológicas de Putin y de la propia Rusia no por razones de interés porque no tiene ningún interés al contrario al contrario pero la ideología es muy potente la ideología es si tú examinas el arma de destrucción masiva más brutal son las ideologías y lo han sido siempre en la historia y hemos roto hemos roto ese proceso digamos de engagement y de paz liberal con Rusia no nosotros sino ellos por razones ideológicas y esto y con esto termino perdóname estoy ahora hablando demasiado y esto es una enseñanza muy relevante de cara a las tensiones con China exacto porque las tensiones con China no tienen más alternativa también que una paz liberal por interdependencia un engagement jugar como se dice en varios tableros hay un tablero el tablero geopolítico que es agónico es un juego de subacero pero luego con China tenemos un tablero económico un tablero tecnológico tenemos varios tableros bueno juguemos con todos ellos y busquemos un entendimiento sabiendo cuidado que esos entendimientos a veces se rompen y se rompen por razones ideológicas claro es exactamente lo que estaba pensando ahora escuchándote que nos hemos dado cuenta que este este factor de ideología incluso civilizatorio si quieres de civilizaciones que en el sentido de Huntington que también lo citas que chocan al final ves que ese engagement económico que funcionaba en los años 90 hasta el 2000 si quieres en una Rusia muy distinta no lo olvidemos que funcionaba y que se creía de verdad yo creo que Rusia podía modernizarse y cambiar incluso su modelo de vida si quieres casi de nuevo civilizatorio de siempre por este engagement económico con Occidente pero esto no ha funcionado esto ha ido en otra dirección y hemos visto esto sin embargo ahora fíjate como todos los gobiernos no todos pero bueno muchos gobiernos europeos dándose cuenta de esta historia que no podemos irnos a la cama digamos con gobiernos autoritarios de esta forma pero han sido los primeros estoy pensando ahora por ejemplo en Alemania el gobierno alemán en correr a los brazos de China con lo cual esto se puede repetir en algún momento a China no le interesa rumbre al tablero por usar tu expresión pero esto podemos estar viendo dentro de 10 años que estamos en la misma historia efectivamente pero el problema es que no hay otra alternativa ahora por ejemplo se critica mucho a Angela Merkel por su política prorrusa bueno yo no la critico yo creo que había que intentarlo yo creo que hizo lo correcto y en su momento la apoyaba claramente la alternativa cual es bueno metamos a Rusia en la OTAN como se intentó y establezcamos una red de interdependencias entre la Unión Europea y Rusia y eso había que intentarlo ha fracasado evidente no por culpa nuestra ha fracasado por culpa suya y hay que preguntarse cuál es el tipo de ideología que a Putin y a los rusos porque Putin en eso tiene el apoyo de la opinión pública rusa cuál es el tipo de ideología que les ha llevado a pensar que era mejor romper este es un poco el planteamiento de fondo y eso hay que llevarlo al caso chino yo creo que no tenemos alternativa el mundo en los próximos 30 o 40 años va a depender básicamente de las tensiones entre China y Estados Unidos de en qué medida la llamada trampa de Tucídides una potencia ascendente una potencia declinante las tensiones entre ellas de en qué medida ellos consiguen un entendimiento fíjate que cuando hay entendimiento entre China y Estados Unidos hay gobernanza global si acuerdan algo sobre el cambio climático eso a misa si no acuerdan nada no hay nada por tanto todo va a depender en términos de gobernanza global del entendimiento entre Estados Unidos y China y tenemos que buscarlo porque cuál es la alternativa una nueva guerra fría una confrontación a lo que lleva la guerra fría a uno no le interesa a nadie por tanto tenemos que intentar de nuevo esa paz liberal con China pero sabiendo claramente que puede fracasar que puede fracasar básicamente insisto por razones ideológicas en un caso fracasado por el nacionalismo ruso y podría fracasar por el nacionalismo chino que en este momento exacto por un lado es que las tensiones son muy complicadas pero los factores los tenemos delante de nosotros sabemos lo que es podemos predecir de alguna forma es decir económicamente a China lo que le interesa es este engagement con Occidente eso clarísimo China ni Putin se puede permitir por cierto que estamos hablando los plazos aquí son importantes a corto plazo parece que no que no ha cambiado nada o que hemos fracasado con Rusia pero Rusia va a caer un 5% este año su PIB y el año que viene otro 5% vamos a ver cómo aguanta este contrato implícito de ustedes me dan su libertad política renuncia pero yo les doy la posibilidad de veranear en España esto se está acabando y China no se lo puede permitir China no se puede permitir ahora mismo China que sigue creciendo pero mucho menos de lo que necesita para que el poder del Partido Comunista no se tambalee esto no se puede permitir que la economía global se desestabilice pero por otro lado hay otra cosa que juega la contra que es este neonacionalismo chino más elevado que nunca en su historia digamos desde Mao y que se traduce también en un imperialismo ¿te acuerdas esto del backyard de los Estados Unidos? Latinoamérica es el backyard bueno pues ahora parece que el sudeste asiático es el backyard de China entonces vamos a ver qué pasa ahí con el estrecho de Taiwán etcétera todas estas cosas en el futuro en fin muy complejo pero básicamente yo estoy de acuerdo hablas mucho de Latinoamérica también no nos podemos dejar Latinoamérica en el tintero aquí leyendo el análisis que hace Latinoamérica estoy pensando que tampoco es muy sofisticado esto lo que voy a decir parece que Latinoamérica siempre está atrapada en un movimiento pendular o bien va del populismo de izquierda al de derecha y de vuelta o bien antiguamente desde los 70 hasta los digamos 2000 entre el marxismo y esas variantes o el neoliberalismo digamos ¿cómo se puede salir? ¿cómo puede salir Latinoamérica de esta trampa pendular? y me estoy inventando la expresión o sea parece que no no llega a enraizarse algo parecido a un capitalismo también con un estado de bienestar incluso Chile que parecía que se escapaba de esta maldición ¿no? volvemos otra vez a digamos tratando de arreglar una situación constitucional anómala digamos pero volvemos a criticar el modelo capitalista que también ha funcionado ¿no? entonces ¿cómo puede salir Latinoamérica de esta lo que yo llamo trampa? La verdad es que no lo sé esa es la respuesta la respuesta honesta es que no lo sé no lo sé y Latinoamérica en cierto modo es una especie de incógnita yo recuerdo que era Milton Friedman quien decía aquello que él no entendía no entendía cómo Japón era rico y cómo Argentina era pobre porque no tenía ninguna coherencia es al revés es cosa no debía ser al revés pero es así ¿no? entonces bueno ¿a dónde te lleva eso? yo creo que te lleva a algo que es muy importante el famoso libro de Acemoglu y Robinson lo pone de manifiesto que es el tema de las instituciones de las instituciones y del Estado hay un libro nuevo que hablan de lo mismo su libro nuevo habla de lo mismo está muy bien sí todo el mundo estamos de acuerdo los trabajos de Douglas North y de tantos otros lo ponen de manifiesto yo creo que el problema fundamental de América Latina es que ha tenido y sigue teniendo una estructura institucional hablando plata un Estado un Estado enormemente deficiente no tiene un Estado por decirlo de algún modo han hecho transiciones a la democracia sin haber previamente constituido un Estado y si tú no tienes un Estado pues no tienes fiscalidad el gran problema de América Latina si te miras la fiscalidad de los países es ridícula los países los Estados son muy pobres y si son Estados muy pobres no pueden tener salarios sociales no pueden tener sanidad no pueden tener educación no pueden tener infraestructuras y al final lo que tienes es evidentemente una casta por así decirlo arriba y la población en sectores básicamente informales 40-50% de informalidad en todos estos países y eso es lo que genera esas tensiones en que tienes enormes desigualdades que no se ven digamos paliadas por los salarios indirectos del Estado enormes enormes desigualdades de las mayores del mundo y bueno y una violencia enorme que en el fondo es si lo piensas objetivamente y en términos sociológicos son sistemas de transferencia de renta informales la violencia es un sistema de transferencia de renta y esos son esos países en los cuales a su vez incide sobre ello esa dualización a la que aludía anteriormente y esa dualización lo que hace es que refuerza una tradición de desnacionalización de las burguesías de esos países que tienen sus patrimonios y sus fortunas fuera que residen ahí pero que no están nacionalizadas no están incorporadas ¿no? Bueno y al final tienes esas esos digamos esa situación actual que es dramática prácticamente la totalidad de América Latina que después de una década excelente pues ha caído de nuevo en los populismos y en la pobreza y en la desinstitucionalización en una situación muy preocupante que se proyecta hacia afuera también quiero decir que América Latina en este momento en términos de la política internacional pues no cuenta nada es una región que no es un problema para el mundo porque no es un problema para el mundo pero tampoco es solución para ninguno de los problemas del mundo y si tú no eres ni problema ni solución pues eres irreversible y en este momento América Latina es irrelevante no le interesa gran cosa a Estados Unidos no le interesa gran cosa a la Unión Europea por mucho que se diga en Europa prácticamente los únicos países que están algo interesados son España y quizás Portugal Italia básicamente España no le interesa al resto de los países y le interesa a China como un gran mercado por ahí pasea Hu Jintao y Xi Jinping con la chiquera y compro el cobre chileno compro la soja compro el petróleo compro lo que sea y me voy y no tengo nada más que ver y no me interesa y no me interesa gran cosa de modo que en este momento abandonado abandonado left behind también sí sí total de los left behind y China tiene un componente que en nada es modernizador porque como tú estás diciendo llega compra y se va y no toca las narices con la cuestión de los derechos humanos que es que cientes lo que hacía en la Inglaterra como dicen allí es la Inglaterra del siglo XXI es lo mismo era lo que hacía Inglaterra en el XIX pues lo está haciendo China en el XXI yo compro los productos pago y me voy y no tengo nada que ver no pongo condiciones me importa un bledo lo que pase ahí en África hace lo mismo pero fíjate como tú decías de dónde venimos quiero decir que no solo parecía que era una década latinoamericana si quieres en ese sentido de modernización y un poco de escapar un poco de ese sino sino que también si recuerdas esto que ahora se escucha muy poco los BRICS que eran esos países que eran Sudáfrica y Brasil Rusia China y Sudáfrica exacto dónde están muchos de ellos ahora mismo entonces Brasil por ejemplo que sí que tiene esa potencia podría ser no son países como tú decías antes no son países en muchos casos sí que carezcan de potenciales recursos fiscales para modernizarse porque Brasil imagínate lo que pasa es que Brasil es un país que está una parte del país está en la edad media y la otra parte está en el siglo XXII digamos en el sentido México por ejemplo México los países has mencionado déjame no resisto sí 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 yo lo he mencionado en muchas ocasiones Brasil es como si la historia del mundo hubiera colapsado en el presente es decir yo estoy en el centro de Sao Paulo y estoy en la sociedad postindustrial con grandes rascacielos internet inteligencia artificial me voy hacia las afueras y paso de la postindustrial a la industrial grandes fábricas de Volkswagen de automóviles me voy un poquito más hacia el interior y paso a una sociedad agraria tradicional con grandes latifundios casi casi predios medievales con derecho de horca y cuchillo esclavitud esclavitud también esclavitud y me voy un poco más allá dentro del neolítico dentro del Amazonas dentro del neolítico o sea que en unas horas de viaje el recorrido el neolítico el agrario el industrial y el postindustrial está todo ahí Brasil es impresionante en ese sentido es impresionante sí era un ejemplo simplemente que creo que es sangrante en ese sentido México es otro no tanto en los recursos que hay suficientes pero México México bordea un estado que está en la OCD bordea también el estado fallido son unos contrastes tremendos precisamente por la falta de institucionalización estados fallidos o semifallidos para mí eso es lo fundamental en ese sentido yo siempre por ejemplo he elogiado la política de ayuda al desarrollo de España en esos países que se ha centrado en el fortalecimiento institucional me parece que es la clave la clave funcionarios públicos elegidos por mérito y capacidad justicia independiente administración local ayuntamientos y todo lo que es ese aparato institucional es fundamental para articular un país fundamental claro y estamos hablando al final de las instituciones de una democracia liberal que tanto cuesta enraizar en estos países para eso hace falta recursos fiscales y eso es lo que no tiene si tú te miras el porcentaje de fiscalidad en esos países es la mitad de la Unión Europea y con esos recursos no puedes hacer gran cosa no puedes hacer gran cosa claro la pandemia ha sido demoledora la pandemia ha sido demoledora porque la mayor parte de la población es informal la mayor parte de los trabajos son informales ha sido muy muy fuerte el impacto de la pandemia en América Latina yo creo que es la más digamos desafortunada de todo el mundo ¿cómo cómo damos sentido a todo lo que estamos hablando y todo lo que estás hablando en tu libro si tú tuvieras una bola de cristal aquí donde dirías que estas tendencias macro tendencias como las quieras llamar que analizas tanto en tu libro y de las que hemos hablado ahora ¿dónde vamos? ¿dónde vamos a estar en un futuro próximo? pues bueno no lo sé yo no tengo una bola me encantaría tener una bola y poder mirar mirar en ella yo creo que como decíamos anteriormente el proceso globalizador me parece que en el largo plazo es imparable es imparable el proceso globalizador le va quitando progresivamente competencias y capacidad de acción a los estados a mí me gustan siempre en las charlas poner un mapa del mundo el clásico mapa del mundo en el que ves pues todos los colorines los 200 estados en este momento cada país con su capital con su bandera con su ir como una especie de puzzle de unidades independientes y soberanas esa es la apariencia del mundo y luego les pongo otro gráfico que son los flujos entre grandes áreas metropolitanas y esta es la realidad subyacente del mundo la estructura del mundo no son los 193 estados la estructura profunda del mundo son enormes flujos entre las grandes áreas metropolitanas la urbanización es brutal la urbanización es brutal Naciones Unidas nos dice que para el año 2030 pasado mañana ahora no menos de 40 o 50 ciudades de más de 10 millones de habitantes de 10 millones yo no sé si tú habías oído hablar de Wuhan la ciudad donde comenzó no antes de la pandemia no tampoco pues tiene 11 millones de habitantes y de esas y de esas en este momento hay un montón la estructura profunda del mundo son inmensas áreas metropolitanas frecuentemente en las costas en las que circulan flujos de todo orden flujos comerciales información de servicios de productos de todo tipo de orden esa es la estructura profunda del mundo y eso en buena medida va a continuar de un modo u otro por lo tanto debilitando a los estados y por lo tanto generando un déficit enorme de gobernanza global cada vez más problemas lo vemos son globales la economía es global claramente la economía es global pero no es la energía no es la salud no es el clima no es oye no es la moda no es el cine no es todo es global es la cultura la cultura pero sin embargo no tenemos instrumentos de gobernanza global ¿cómo vamos supliendo eso? pues no poniendo parches adiéndolo pero esos parches lo vemos en el cambio climático funcionan en la medida en que Estados Unidos y China se entienden y cuando se entienden las cosas van adelante y si no se entienden no salen este es un poco este es un poco el futuro ¿qué hace Europa en ese contexto? fluctúa necmergitur como dice este es el el moto de la ciudad de París que flota y no se hunde bueno pues fluctúa necmergitur bueno sobrevive 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 bajo el paraguas de Estados Unidos probablemente reforzando sus elementos internos pero siempre siempre dependiendo de esos dos gigantes bueno puede jugar un poco el papel de policía bueno lo hacen Solskjaer o Macron que se van a China a decir hombre nosotros somos distintos de los americanos para eso lo pueden hacer siempre que los americanos no den un golpe encima de la mesa y digo oye estate quieto y se acabó y si dicen eso nos tenemos que estar quietos no hay no hay alternativas pero eso es un poco bueno y añade a todo eso añade a todo eso no hemos hablado de demografía yo en mi libro insisto mucho en la demografía porque me parece que es fundamental en el mundo hay 1400 millones de chinos yendo a menos 1400 millones de indios yendo a más y pronto habrá otros 1400 millones de africanos subsaharianos esto es el peso esta es la verdad por lo tanto y no tenemos alternativa alternativa para hacerle sitio no van a desaparecer ni unos ni otros van a seguir ahí y quieren una prosperidad parecida a la nuestra pues evidentemente quieren una prosperidad tienen derecho a ello bueno ese es el gran problema el gran problema es cómo consigues incorporar a 1400 millones de chinos de indios y de subafricanos en un mundo que va a tener pronto 10.000 11.000 millones de habitantes estamos en los 8.000 a finales de siglo estaremos en los 10.000 11.000 millones de habitantes no tenemos alternativa por lo tanto lo que tenemos que pensar en el largo plazo es en eso es en eso un mundo que sea habitable habitable para 10.000 11.000 millones de personas porque es que no hay alternativa las alternativas que se me ocurren evidentemente son mucho peores cualquiera de ellas ni caben todos aquí aquí me refiero a Occidente que esas otras no, no, no claro hay que fijarlos en sus lugares de África Nigeria Nigeria dicen que tendrán estimaciones 800 millones de habitantes Nigeria está al lado de España está un poco al sur pero vamos en su horario está muy cerquita 800 millones de habitantes es un país inmenso bueno pues tenemos que fijarlos ahí ¿cómo fijamos la población? pues dándoles oportunidades que tengan Estado que tengan economía que tengan empresa que tengan seguridad que tengan bueno márgenes de libertad razonables es decir creando condiciones de prosperidad para que no tengan condiciones de emigrar ese es en buena medida en buena medida una de las tareas de la Unión Europea la Unión Europea se ha centrado y cada vez más en el este en los problemas del este y es comprensible porque son los más urgentes y no mira al sur nosotros en el cano nos hemos saltado de decir miremos al sur miremos al sur hay españoles mirad al sur porque el sur es nuestro principal riesgo de seguridad y la historia lo acredita además tanto miremos al sur miremos a lo que es la ribera sur del Mediterráneo una ribera muy complicada en este momento todavía patas arriba pero que a su vez actúa como filtro de lo que hay más allá del Sahel más allá del África subsahariana todo eso hay que percibirlo en profundidad porque África va a ser una potencia demográfica y las potencias demográficas son muy complicadas pero al final lo que funciona es un poco lo que tú tratas en tu libro lo que nos estamos comentando hoy o sea no creo que ya podamos contestarnos volviendo un poco a Fukuyama pero de una forma distinta contestar que el capitalismo es lo único que nos puede traer prosperidad como decías pero falta algo es que falta donde fallamos yo creo que en esta digamos arquitectura institucional por decirlo así fallan las instituciones yo creo y tampoco creo que haya nadie que pueda decir que el capitalismo puede ir desregulado por un lado sin instituciones o solo necesitamos instituciones yo creo que se necesitan las dos el trabajo yo te diría que las experiencias y las experiencias españolas lo acredita lo más importante en términos de crecimiento es un estado de derecho no un estado de democracia con los los seguridad jurídica tú tienes seguridad jurídica la seguridad lo comentábamos antes lo primero que uno pide es seguridad lo primero que las poblaciones piden en cualquier lugar es seguridad mire usted yo quiero a ver que si puedo salir a la calle que mi mujer se puede ir al mercado a comprar que mi hija puede ir a la escuela que no va a tener problemas que no la van a saltar lo primero que pide toda la gente es seguridad y eso es lo que te proporciona seguridad seguridad jurídica es la primera y fundamental si tú tienes seguridad jurídica tienes inversiones inversiones de largo plazo si no tienes seguridad jurídica las inversiones no lo son hay negocios hay compra venta pero no tienes inversiones de largo plazo por lo tanto lo fundamental es un estado que te garantice la seguridad la seguridad jurídica cuando tú tienes eso el tránsito a la democracia es muy sencillo es muy sencillo si no tienes eso no te sirve gran cosa transitar a la democracia es una precondición para mí fundamental por lo tanto yo en ese sentido diría bueno lo más urgente es crear estados de derecho en todos esos países que garanticen seguridad jurídica pues yo creo que nos han quemado tantas cosas sino muchas más que no hemos hablado como tú estabas diciendo no solo demografía cultura es muy importante más sobre instituciones etcétera pero quizá serán motivo de otra charla en el futuro pero creo que ha sido muy interesante y mil gracias Emilio gracias a ti hasta la siguiente hasta la próxima gracias a ti chau gracias a ti Gracias por ver el video.